El pasado 4 de diciembre las instalaciones de la Fundación Centro Cultural Hacienda El Pilar se llevó a cabo la inauguración de un pesebre en homenaje al pueblo palestino En esta oportunidad se rememora la tradición cristiana y venezolana de hacer un pesebre en estas fechas pero superando la visión consumista e individualista y llevando esta tradición a su más grande expresión, la solidaridad Pues hoy estamos aquí en primer lugar pues celebrando la inauguración del pesebre de la Fundación Centro Cultural Hacienda El Pilar es un pesebre que se está realizando o que se realizó por las manos de una de nuestras compañeras que tuvieron la inquietud y la necesidad de crear el pesebre para nuestra fundación para esta casa, para todas las personas que aquí la visitan pues también nos estamos solidarizando con lo que es todos nuestros hermanos de Palestina y todo el problema que se está presentando en lo que es la Franja de Gaza y todo el problema de la guerra en Palestina más que una guerra en Palestina considero personalmente que es un genocidio no sé si estamos todos informados de lo que está pasando pero es el gobierno de Israel o el pueblo de Israel que está atacando bueno no el pueblo, el gobierno de Israel está atacando el pueblo de Palestina por una discusión de unas tierras que no les pertenecen y pues están reclamando entonces por tal motivo se está haciendo como ya lo dije anteriormente un genocidio están matando niños, personas que no tienen absolutamente nada que ver con esa guerra pues una de las intenciones de nosotros de crear este pesebre es de estar en solidaridad con ese pueblo sea acá o sea allá o como está pasando ahorita nosotros acá por mucha alegría que tengamos, que festejemos de alguna manera u otra sentimos y nos pesa lo que está pasando allá y es por eso que hoy por ejemplo acá en la Hacienda del Pilar de corazón estamos deseando lo mejor y la unión para que esos pueblos vuelvan a ser y estén así como estamos nosotros yo creo que es un llamado tanto a los jóvenes, a las personas mayores a que nos enfoquemos más y ver más allá de las necesidades realmente no solo en el municipio, no solo en el estado, no solo en el país sino más allá o sea alrededor de nosotros porque hay muchas cosas que muchos jóvenes a esta fecha ignoran mi llamado en primer lugar es que tenemos que tratar de estar informados de todo el problema que se está suscitando en Palestina pero no solamente estar informados porque igual no haríamos nada solamente con información sino de tratar de manifestarnos de una u otra manera bien sea por la prensa, usar las redes sociales tratar de poder proyectar todos los problemas que se han suscitado en el pueblo palestino para poder como de una manera u otra crear conciencia sobre todo en el pueblo de Israel porque una cosa es el gobierno de Israel quien está propiciando la guerra o el genocidio y otra cosa es el pueblo de Israel que no creo que sea el pueblo de Israel que esté matando palestinos actualmente el gobierno sionista de Israel ataca de forma persistente al pueblo palestino pueblo que vio nacer a Cristo con el pesebre recordaremos el nacimiento de Jesús en Belén territorio donde ocurre un genocidio uno de los más grandes de la historia y luego el refugio del cobarde el trofeo del indiferente en su senda de consumos, consumientes mientras el humano mal nos grita vive amor continúa remando al puerto del solidario amor hagamos nuestro el infinito grito palestino eb y y y y y Gracias por ver el video.